En la primavera del 2023 salieron muchos animes que la verdad la rompieron, desde la sorpresa que fue Tengoku Daimakyu, el primer episodio de Oji no Ko que verdaderamente nos impactó a todos, o la continuación de Kimetsu no Shaiba, que pese a no ser la mejor temporada, siempre va a destacar. Y también salió este anime, anime hecho por el estudio MAPPA, que bueno, ya conocíamos el trabajo que tuvo en ese momento por animes como la temporada final de Shingeki no Kyojin, Villan Saga o Chainsaw Man. Pero mi pregunta es, ¿por qué pasó tan desapercibido? Bueno, para responder esta pregunta, primero vamos a ver cómo es el anime. Todo comienza con la historia de este tipo, llamado Gavimaru, un shinobi que le decían el vacío, la cual había sido capturado y por los crímenes que habían cometido lo iban a ejecutar. Probaron con cortarle el cuello y no pudieron. Probaron también con quemarlo, pero tampoco pudieron. También con unos bueyes y tampoco. Ya como último recurso utilizaron aceite hirviendo, pero... Todo mientras ella estaba elevando un informe de todas las pruebas que le hicieron, como también algunas entrevistas que le hace sobre su vida, a lo que él llegó a contar que él quería abandonar su clan, y algunas cosas más. Y ahora como última opción para ejecutarlo, va a un cuarto donde lo esperaba. Si, ahora no tenía forma de escapar, ya que los Asaemon eran de un clan Ronin, que durante generaciones fueron catadores de espadas y verdugos. Pese que el prota había dicho en varias oportunidades que quería que lo ejecutaran, él se resistía a esa idea. Y ahí es cuando Zagiri le da su opinión tras investigarlo. Y dio en el clavo. Por intentar llevar una vida tranquila junto a su esposa, esposa que encima era la hija del jefe del clan, el prota trató de renunciar a su clan shinobi y ellos lo traicionaron. Por lo que ahora se encontraba en esta situación. Él claramente se encontraba en un pozo que no podía salir para cambiar su estilo de vida. Y tenía que seguir matando para sobrevivir. Pero ahí es cuando. Obviamente todo esto tenía una condición y tenía que ir a... Todo para conseguir algo llamado el elixir de la vida. Para conseguir la inmortalidad. Pero pese que se enviaron múltiples expediciones, todos volvían así. ¿Y en qué pensó el Shogun? En que tenían que ir los criminales cuya vida no valiera nada para la sociedad. Y como incentivo le iban a dar un perdón por todos los crímenes. Esto el prota no lo podía creer, ya que con eso podría tener otra oportunidad de vivir su vida tranquila junto con su esposa. Pero el que lo quería ejecutar no lo iba a permitir. Y ahí es cuando el prota... Se saca toda la... Con esto todos los seleccionados son llevados a la orilla del mar. Donde se van a encontrar con el Shogun. Y les van a explicar cómo iban a llevar a cabo todo el plan. Ellos en ese momento estaban con las caras tapadas para que no vieran en dónde estaban. Apenas les empiezan a explicar cómo era la isla a la que llamaban el paraíso terrenal. Les piden que se saquen las vendas. Para que pudieran ver al único superviviente de la isla. También les explican que cada uno de los criminales tenían asignado un custodio a Saemón. Y que si hacían algo fuera de lugar les iban a cortar la cabeza. El Shogun en ese momento... Y supuestamente se percató de una cosa. Que la cantidad de criminales que tenían no podían entrar en el barco. Así que... Se empiezan a matar entre todos. Era todo un descontrol a lo que se podía ver quiénes eran los más fuertes. Pero a todo esto el prota no mueve ni un dedo. Hasta que él le habla al Shogun y le cuestiona todo lo que estaba haciendo. Y ahora ordenan que si ejecutan a Kabimaru. Se iban a garantizar un lugar en el barco. Con esto no le iba a quedar otra que defenderse. Y ahí es cuando... Una vez que el prota se encargó de los que quedaban. Boque abierto se ordenan que paren la matanza. Y presentan a los que iban a ir a la isla. Zokuo. Aza Choubei. Tamiya Gantetsuai. Igami no Keiun. Nurugai. Hoorubo. Garan no Gabimaru. Akaginu. Yuzuriha. Moromakia. Rokrota. Toman los barcos y se dirigen a la isla. Una vez desembarcan y dan unas vueltas. El prota para poder estar un poco más cómodo se desata. Pero Zagiri no se lo permite. Ya que una de las reglas que tenían era que tenían que estar atados todo el tiempo. Después de discutir algo tan innecesario. Lo ata al prota. Agabimaru ni le hizo daño a eso. Y ahora es cuando se presenta Kewin. El retorcido. Un monje que se había obsesionado con las armas y contaba con un arsenal de más de 100 armas. Y sí, no estaba atado. A todo esto Kewin quería pelear contra el prota. Ya que había escuchado la fama que tenía. Y quería vencerlo con todo el arsenal. ¿Cuándo va a comenzar la pelea? Zagiri. Pese al movimiento que había hecho el prota. Le iba a tener algo complicado. Bueno, al parecer no. Con esto el acompañante Kion se puede ir. Sin antes darle una advertencia a Zagiri. Para que esté más alerta. Ya que muchos iban a hacer lo posible para sobrevivir. Y que muchos criminales eran muy peligrosos. Como también muchos murieron ya al principio. Con estas advertencias solo le queda dar una. Que si no completaban la misión. Los próximos en mandar a la isla serían los Shinobi de Iwagakure. Sí, de donde venía el prota. Esto a él lo altera bastante. Tanto así que... El prota hacía esto ya que tenía que buscar el exil lo más rápido posible. Antes de que fueran los Shinobi a esa isla. Porque él sabía de lo que eran capaces. Y no iba a poder tener posibilidad de reunirse con su esposa. Mientras él peleaba contra Zagiri. Iba teniendo recuerdos de su pasado. Y de cómo su esposa lo fue cambiando poco a poco. Por lo que cuando la tiene a Zagiri contra las cuerdas. Él duda en matarla. Y todo porque... Zagiri se da cuenta de que en cada oportunidad que él mató lo hizo de manera obligada. Que siempre sufrió por matar a su enemigo. Y él en cada momento que le pasaba eso sentía de que era débil. Pero en realidad no. Él estaba cambiando. Y Zagiri lo iba a acompañar para que ese cambio sea posible. Mientras tanto en la otra punta de la isla pasa... Bueno, esto se va a complicar. Sí, y mucho. Pese a esto no iba a ser un problema para el prota. Aunque reconoce que por un recuerdo que había tenido. Que capaz escapar no sería una mala opción. Pero de la nada empiezan a rodear los más monstruos. Y ahí es cuando Gavimaru. ¡Gavimaru! 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 No es tan grande de este mundo. Aquí es un maldito. ¿Eso? Zagiri por todo lo que estaba pasando se distrae de un momento. Y el prota se lanza a ayudarla. Para ese momento habían llegado más personas para ayudarla. Entre ellos estaba Yuzuriha. Quien era una shinobi. Pero de otro clan. Y lo primero que preguntó el prota es por qué ellos lo ayudaban. Si en la isla eran enemigos. Ella le respondió de que si eran cinco tenían más posibilidades de encontrar el objetivo. Y también de paso. ¿No me llaman? No me llaman. No me llaman. No me llaman. No me llaman. ¿Eh? No me llaman. 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 Todo es mentira. Le hace una pregunta más. Pero ya con esto acepta la alianza. ¡Ya está! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Mientras ellos estaban discutiendo sobre la información que tenían. Parece que Zagiri se desmaya. De paso aprovechamos a ver la historia de estos dos hermanos. Que eran huérfanos desde muy chicos. Y uno de ellos, el mayor. Siempre se adaptó a la situación para poder sobrevivir. Y ahora que se había metido en problemas para poder ayudarlo el hermano menor. Se había convertido en un Asaemon. Y los dos fueron a la isla para encontrar el elixir Bueno, volviendo, Zagiri logra despertar Y lo hace en una cueva donde podían descansar Junto con eso estaban sacando deducciones de los monstruos que estaban en la isla Pero ante más información que tenían Más difícil era sacar una deducción lógica de que eran Así que lo primero que tienen que hacer es seguir investigando los alrededores Cayendo la tarde, Zagiri se encuentra con Genshi Él le dice de que ella no estaba preparada para ejecutar a Gabimaru en cualquier ocasión o problema Y que lo mejor sería que vuelva a Japón Pero aparece Senta para cuestionar eso Ya que capaz, aunque tuvieran un barco, no podrían volver Y ahora nos pasan con Tensa y el criminal que fue asignado Tensa pensó que por la edad que tenía en Uruguay No tendría que estar en esa isla Entonces le prometió de que lo llevaría a casa de vuelta Pero al llegar cerca de los barcos Corriendo y escapando de los monstruos No se encuentra con este tipo de antes Con esto Uruguay estaba derrotado No quería luchar ni escapar más Pero Tensa no iba a permitir esto E iba a luchar con todas sus fuerzas Con esto lo hace reflexionar Y ahora también iba a querer luchar para escapar de esa isla Sin antes escapar de la situación que tenía Llegan a la orilla y cuando se estaban limpiando las sangres Tensa se da cuenta que Bueno, volviendo con los protas Cae la noche y Sagiri se queda hablando con Gavimaru Bueno, cosas reflexivas Y cuando se hace de día termina diciéndole a Genshi Que no va a abandonar la misión Todo muy lindo y superador, pero... Bueno Sagiri de vuelta se queda conmocionada Y no ve que el gigante lo va a atacar Y ahí salta Gavimaru para ayudarla El prota estaba preparado para pelear Pero antes tenía que probar la fuerza de su enem... Bueno, con este si la iba a tener complicada Pero ahora contaba con aliados que lo iban a ayudar Intenta pelearle como puede Pero era un enemigo muy fuerte Y los ataques que hacía Gavimaru No tenían efectos sobre él Mientras que Sagiri estaba con su compañero Que no estaba en la mejor situación Y él le cede su katana para pelear contra el monstruo Así es como llega a la pelea Sagiri Y le propone un plan La cual era trabajar juntos para cortarle la cabeza El primer plan era ir por las piernas Y después la cabeza Pero no funcionó Y ahora el gigante... ¿Hara no... oto? ¿Nante coel? Pese a eso pudo soportar el golpe del gigante Mmm... bueno no Y ahora Sagiri se pone enfrente Para que no le diera al prota Y logra Y cuando van a tener la oportunidad Porque él se cae Los logra esquivar El prota pesa todo Se levanta Y tiene otro plan La cual era prender fuego todo el lugar Y lo logra conseguir Todo era para que el humo afecte al gigante Y este se tenga que tirar al piso Para poder respirar Y ahí llegó el momento Ya con eso se escapan Y se reúnen de vuelta con Yuzuriha Y Senta Que en su escape Encontrar un pueblo Volviendo con los hermanos Ellos siguen matando monstruos Hasta que uno se encuentra con Ahí estaban Esos eran los santos inmortales Que decían que podían estar en la isla Y encima Ahora tenían que pelear contra uno Y claramente perdieron De vuelta con los protas Se encuentran a una niña Y también a Bueno El prota se los tira encima Para que se encarguen de él Y él mientras sigue a la niña Llega a agarrarla Pero el prota Ahora vuelven Se reúnen todos Y el árbol les empezó a hablar Les prometió de que si la soltaban Les podía hablar de la isla Y del elixir Y así es como llegaron a la casa de él Pero antes de hablar Y también les daba de comer Lo primero que le preguntaron Si el elixir existía Y él les respondió que sí Pero no con forma de fruta Sino en algo que llamaban Tan Lo próximo que les explicó Es que la isla se divide En tres regiones La playa y el bosque Que serían Eishu La aldea Que sería Hoyo Y Horai Que sería el centro de la isla Y donde se encuentra El mejunje de la vida ese Gabimaru necesitaba pruebas De que todo esto Fuera verdad Y el árbol les dice Que si se encontraban Con un Tencent Lo iban a poder demostrar Pero que tuvieran cuidado Ya que ellos Se enfrentaban a cualquier cosa Que pisara esta isla Y los iban a dejar A medio morir Para transformarlos en flores Para ser Más tan También con eso Nos dan los nombres Del árbol Que se llama Hoko Y la niña se llama Mei Y también supuestamente Vivieron en la isla Hace siglos A todo esto Estaba en la playa Tensa y Nuragai Pero esto Vamos un poco rápido Se encuentran con un Tencent Le cortan todo Para poder escapar Lo logran Van para el bosque Tencent se encuentra Con su maestro Xion Si Es ciego Y se va guiando por los sonidos El Tencent vuelve de la nada Tencent se lanza a pelear Y usarlo de distracción Para que pudieran escapar Pero El no se iba a quedar ahí Y siguió peleando Para que ellos pudieran correr Volviendo con Gabimaru El aprovechó Que se hizo de noche Para irse solo Para la parte central De la isla Allí apenas llegó Había más árboles Pero estos estaban rezando Y allí llega A las puertas de Horai Pero se encuentra con Ella se le tira Y el prota comienza a defenderse Hasta que la prende fuego Y puede ser No No va a poder Y ahora tenían que ponerse serio Los dos Pese a pelearse un buen rato El Tencent se ve Que ella se cansó de él Y usó el poder Que tenía a distancia El prota desesperado No se iba a morir ahí Entonces se puso A atacar más rápido Para que no se pudiera Regenerar Ahora que parecía Derrotada en el piso Es cuando él Le preguntan las cosas A ella Pero Esto tranquilamente Podría ser Dark Souls Ahora si El prota no tenía chance Pero aplica Una de las reglas Que tenían los shinobis Si ellos se morían Por lo menos Que mataran a su enemigo Él usa su ninjutsu Y ya al borde de la muerte Aparece Mei Para hacer un escudo Y salvarle la vida Yendo ahora con Zagiri Se ve que en esa mañana No había vuelto a Gabimaru Entonces tenían que salir A buscarlo junto con Hoko Ya que él estaba preocupado Por Mei Se dirige en directo Para Horai Ya que era lo más probable Que fueran para allá Y hablando de Horai Allí se encontraban ellos Los Siete Inmortales Que originalmente Era uno solo Pero con el tiempo Se había dividido en siete Con cada uno Una personalidad distinta Todo para poder gobernar Mejor la isla Y ahí es cuando Hoko Explica los orígenes De los árboles Hace varios años Ese era su pueblo Y ellos eran humanos Pero con mayor longevidad Y cuando se estaban por morir Comienzan a convertirse en árboles Y se dirigen al pie de la montaña Para quedarse rezando A los seres divinos Volviendo con el Prota Él había recuperado la conciencia Y se encuentra en la orilla de un río Pero también se encontró con estos dos Tanto el Prota como el Samurai Estaban dispuestos a pelearse Pero el Asaemon Decide parar todo esto Para poder recabar más información De lo que estaba sucediendo Y ahí es cuando el Prota Agacha la cabeza Y les pide una alianza No muy propio de él Pero era la única forma de sobrevivir Ya que ellos no sabían nada Él les cuenta sobre los Tensei Y ellos quedan perplejos Por lo que le estaban contando Y ahora tenían que pensar en un plan Pero primero ven que Mei Ahora que ella podía hablar Les estaba tratando de explicar Cómo funciona el Tao Que era el poder que fluye A través de todo Y los que iba a ayudar A tener más poder Para vencer a los Tensei Pero para eso tenían que estar En un estado débil y fuerte Algo que tenía que ver El Jing e Yang Y un montón de cosas más De la conciencia Y bueno se está poniendo muy dentro Esto Por ejemplo Alguien que lo podía usar De manera parcial Era Xion Ya que lo había desarrollado Para poder compensar la ceguera Yéndonos al pozo Donde estaban los hermanos Se ve que habían podido salir con vida Pero se les presentó Este rarito Que era un Doshi Era como los monstruos grandes Pero con más conciencia Él no iba a hablar con el Doshi Y se le tira a pelear Pero Bueno ya sabemos Que si se va a levantar Apenas lo hace Se ve que ya domina el Tao Y entonces Bueno volviendo con el prota otra vez Estaban aprovechando Que se habían acercado A unos cuantos enemigos Para poder entrenar el Tao En ese momento Se les acercan dos Doshi Que capturan a Mei Ellos decían De que la estuvieron buscando Por muchísimo tiempo Pero el prota Se lanza a defenderla Y de paso Les pregunta Por qué la estaban buscando Y ellos le responden Que la necesitaban Para entrenar el Tao La cual Uno de los entrenamientos Era Como Mei era un Tenzen Pero solo era mujer La habían echado el castillo Y le habían dejado dos opciones Morir O tener que entrenar Con los Doshi Hasta que un día Se pudo escapar de Horai Y ahora es cuando el prota Los bichos estos Hacen una transformación Y se ponen a pelear Y eso ya casi como Cliché de cualquier anime Llegando a sus límites Comprenden como usar el Tao Y los derrotan a los dos Pero sin matarlos Porque le tenían que preguntar Una cosa Y después si los eliminaron Y cayendo la tarde Sagiri y su grupo Llegaban a Horai Donde Al abrir las puertas Si Él era un Tenzen Y Hoko Por suerte seguía vivo Y hablando con el Tenzen Le dice que todo el pueblo de Hoko Se convirtió en árboles Porque eran un experimento Y que ellos Solo se dedicaban a experimentar más Para poder perfeccionarse Yuzuriha Que estaba atrapado con el Tenzen Se logra escapar Por el daño que le había hecho Y ahora podían aprovechar Para escapar Pero no se les iba a dejar muy fácil Con eso golpean a Sagiri Y Senta saca su espada Logra cortarlo Para que no se moviera Y le deja espacio A Yuzuriha Para poder hacer Sus técnicas especiales Pero de vuelta Esto no iba a ser suficiente Hasta que Sagiri Se levanta Y hace Si Por el Tau Que usó Sagiri Le pudo hacer daño O sea que Esa sería la única forma De matarlo Pero tampoco se les iba a poner Muy fácil Lo intentan agarrar Pero se le suelta Y poco a poco Lo van cortando Hasta que lo inmovilizan Pero Él vuela Si Así de la nada Y encima Hace un ataque especial Lo vuelven a agarrar Y ahora si Le hacen el daño suficiente Para Si Entró en otra fase Y encima Lo convirtieron en Flores a Senta Pero llegó Sion Justo a tiempo Para salvarlas Y ahora es cuando Planean un nuevo plan Para poder matarlo Gracias a que Sion Domina el Tau Él es el perfecto Para poder ejecutarlo Intentan acercarse Y debilitarlo Para que Sion Se le suba Y pueda cortarle la cabeza Pero Ese no era el punto débil Sino que era Y con eso Pudieron por fin Ejecutar al Tense Pero como resultado Tuvieron a dos personas Heridas de gravedad Donde solo tenían Para curar a uno Y no podía ser Senta Ahora se tuvieron Que adentrar en Horai Para poder descansar En un lugar Donde no los viera Mientras que el prota Por la pelea Que había tenido Y el uso del Tau De manera repentina Se había desmayado Pero al despertar Él no recuerda nada Y volvía a ser Gabimaru el vacío Pero ahí termina el anime Que por suerte Con buenas noticias Porque ya vamos a tener Una nueva temporada Confirmada por Mappa Esta historia Siento de que puede tener Muchísimo potencial Y que puede tener Muchos giros en su trama En su segunda temporada Pero vamos a tener que esperar A ver que nos sorprendan Y volviendo con la pregunta Del principio Si No sé por qué Este anime No se hizo famoso Por la historia Que nos presenta Capaz puede ser Por algo que voy a hablar Más adelante De cómo está saturada La industria del anime Pero eso será En un futuro Espero que les haya gustado Y hasta la próxima ¡Ganbare! ¡Kabimaru! ¡Makeru na! ¡Kabimaru! ¡Ike, ike! ¡Yare, yare! ¡Cuyo hizo! ¡Kabimaru!